En cierta ocasión se encontraron la sabiduría, la fortuna, la resignación y la honradez. Se habían reunido para ir a una gran fiesta. En esa fiesta eran conscientes habrían muchísimos invitados. Entonces decidieron ponerse de acuerdo en dónde encontrarse por si acaso se perdían. La sabiduría dijo de inmediato, si a mí me pierden pueden buscarme allá en la gran biblioteca de la ciudad, ahí estaré. Dice la fortuna por su parte, si me llegan a perder búsquenme en el banco del pueblo, ahí les estaré esperando. La resignación por su parte dice, si nos llegamos a extraviar y quieren encontrarme, búsquenme en la casa sencilla del panadero de este pueblo. Ahí estaré. Se dieron cuenta las tres que la honradez no había dicho nada. Le preguntaron entonces que dónde podrían encontrarle si acaso la perdían. Y la honradez les responde, cuando a mí me pierden difícilmente me vuelven a encontrar. Esa es la honradez. La honradez es la integridad en el obrar. Y cuando alguien se vuelve deshonrado, cuando alguien pierde la honradez, eso es difícil recuperarle. Y depende del nivel de honradez, depende del nivel de integridad en el obrar, así también seremos creíbles ante los demás. Yo le creo a una persona, a un jefe, a un sacerdote, a un amigo. Le creo porque es honrado, porque es íntegro. Por eso la honradez es algo que debemos cuidar muchísimo. Es una perla preciosa que debemos valorar. Porque si se pierde la honradez, se pierde la credibilidad. Eso nos enseña Juan el Bautista en el Evangelio de este día. Juan, capítulo 1, del 29 al 34. Él estaba predicando sobre el Mesías. Y en cierta ocasión, cuando ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios. Pero pensemos por un momento. Juan tenía muchos discípulos. Juan tenía mucha fama. Juan tenía mucha influencia. Es decir, él bien hubiera podido aprovecharse de esas circunstancias para que todos se dirigieran hacia él. Pero él tuvo integridad en el obrar. Él sabía quién era. Él era una persona honrada. Y por lo tanto, le dio a Jesús su lugar. Esa es la persona honrada. Aquella que es íntegra en su obrar y en su pensar. Juan Bautista, cuando ve que llega Jesús, le da el lugar que éste merece. He ahí el Cordero de Dios. Hermana y hermano, la honradez es algo muy valioso. De ello depende la credibilidad de nuestras palabras y de nuestros actos. Si la has perdido, vuelve a recuperarla. Esfuérzate por nuevamente limpiar esa imagen. Y si todavía no la has perdido, cuídala. Porque, insisto, seremos creíbles en la manera en que seamos honrados. Por eso a Juan el Bautista muchos la seguían. Porque era coherente entre el hablar y el actuar. Era coherente. Él sabía quién era y él sabía quién era Jesús. Eso es la honradez. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Y por favor, recen por mí.